Hola que tal gente de youtube, hoy les traigo un nuevo video gente, en esta ocasión les traigo la solución y el análisis a Wijnaldum, este Sumer Hit que sale el día de hoy Decir que para estas alturas tiene stats brutales, pero tal vez hay muchas cartas TOTS que tienen stats similares en Premier Vamos a ver igual forma si vale la pena, lo que sí, que me parece que está bastante barata la carta porque está por 145 mil monedas en ambas consolas 4 skills, 3 de pie débil, elevado a elevado, muy buenos niveles de esfuerzos para un mediocampista box to box Luego buen ritmo, la verdad nada que decir en el ritmo, buen tiro, buen pase, regate casi perfecto para mediocentro, defensa completa, físico muy bueno O sea nada que decir, esta carta es espectacular en todos los aspectos del campo, rasgos con estilo únicamente Me parece que esta carta para ser honestos vale la pena hacerla, si usan Premier y lo vamos a titular, siempre digo que los SBC se hacen solamente si van a ser titulares gente Pero si yo tuviera un equipo Premier holandeses yo me lo haría gente porque para mí vale la pena Sobre todo como box to box porque por ejemplo como mediocampista defensivo tenemos un poco más a Van de Beek Y vas a ir por un, lo vas a usar solamente de mediocampista defensivo Tal vez es mejor este Van de Beek que como vemos tiene mejores stats defensivas Pero, y un poquito más de fuerza Pero en realidad este Wijnaldum me parece un box to box completísimo El mejor de la Premier tal vez junto con el Dombele que es Sumer Hit que ya no se puede hacer Porque otra buena opción es Kovacic, obviamente me refiero al mejor por pocas monedas O sea no vamos a irnos a un De Bruin Tots porque eso ya es un nivel de dinero brutal Si tienes De Bruin Tots obviamente no lo cambiaría 4-4 tiene este Kovacic, tiene elevado a elevado también Tiene menos ritmo, menos tiro, menos pase, menos regate Tal vez un poco más de defensa excepto el cabeceo y menos fuerza Y los que usaron este Kovacic saben lo que rinde en game, es brutal También tiene con estilo igual que Wijnaldum Así que para mi es una carta recomendable Y si buscas algo de otra liga, a War es una carta similar Es un buen box to box aunque tiene medio en defensa Es rápido, buen tiro, buen pase, buen regate, defensa completa Le falta tal vez un poco más de fuerza que a Wijnaldum Pero si es una carta bastante similar en el aspecto de que es bastante completa Y yo a este Wijnaldum le recomiendo a gente Decir que le pondría estilo de química, si lo vas a usar como MCD En una 4-2-3-1 Yo le pondría ancla tal vez o sombra para subirle un poco más la defensa Y pues sería todo Y vamos a la solución Vamos a empezar con la solución De este Jorginio Wijnaldum Vale 145.000 monedas en ambas consolas Como bien saben son dos plantillas Esta tercera la pueden rellenar con lo que tengan ustedes Pueden poner 11 bronces y da igual Vamos a la primera, vínculos fuertes Esta plantilla vale 68.000 en Xbox, 78.000 en Play Aquí se pueden poner cualquier medio 86 que tengan en el club Y aquí cualquier medio derecho medio 84 Realmente cualquier medio 84 se sirve para la química Porque nos sobran 3 de química en el equipo Así que de lo demás poco se puede cambiar Las presiones en portería 8.400 en Xbox, 7.100 en Play Luego Bergis Como en más de derecha 13.000 en Xbox, 16.500 en Play Naldo, primer central 1.300 en Xbox, 1.600 en Play Diego Carlos 1.700 en Xbox, 6.000 en Play Reguilón 2.100 en Xbox, 3.600 en Play Medio centros defensivos Willem Carvalho Scream 18.250 en ambas consolas Yarramendi, 7.800 en Play Y 6.900 en Xbox Medio por derecha Vizca 9.000 en Xbox y 8.600 en Play Beñat de MSO Beñat, 2.600 en Xbox 2.500 en Play Joaquín Medio Izquierdo 1.500 en Xbox 3.800 en Play Y Jorge Molina delantero 2.000 en Xbox Y 1.800 en Play Con esto completaremos la primera plantilla Vamos a la siguiente plantilla Que es Premier League Las dos son valoración 83 El tema con esta segunda plantilla Es la química Que eso nos limita bastante Vale 71.000 monedas en Xbox 73.000 en Play Empezamos de portería con Kepa Kepa, 12.000 monedas en Xbox 9.300 en Play Lateral derecho Mario Gaspar 1.500 en Xbox 3.600 en Play Sergio Asenjo Primer central 4.700 en Xbox 8.500 en Play Pacheco Segundo central 4.000 en Xbox 4.500 en Play Odergar Lateral izquierdo 4.200 en Xbox 4.400 en Play Javi Martínez Pivote defensivo 9.900 en Xbox 9.700 en Play Suso banda derecha 5.600 en Xbox 4.800 en Play Oyarzabal banda izquierda 5.500 en Xbox 5.100 en Play Sergio Canales MCO 10.000 en Xbox 10.250 en Play Jorge Iglesias 6.800 en Xbox 6.500 en Play Y Álvaro Morata 7.000 en Xbox 6.500 en Xbox Y 6.500 en Xbox Y con esto Terminamos este video Dejen su like Comenten y sus gracias Para asistir a más videos Gente No olviden Salme en Twitter Que está en la descripción Y también en mi Twitch Que está en la descripción Y hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!